Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en el desierto Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no sus mandamientos Gran campaña evangelística, tu desierto no será tu cementerio Organizado por el Centro Evangelístico de Adoración y Avivamiento Camino al Cielo, Camino al Cielo Los días 6, 7 y 8 de diciembre Con los salmistas invitados Jacinto Flores, John Alvarado, Daniel Santillán Expositores de la Palabra de Dios Evangelistas, Gustavo Urbina y Daniel Moreira Lugar, Durán, Recreo Cuarta Etapa, Manzana B3, Solar 3 18 horas Tendrán participación todas las iglesias y ministerios presentes Por lo cual invitamos a todas las iglesias aledañas y a todos los ministerios de alabanza Tales como coros de damas y caballeros, danzas, salmistas y demás Ven con toda tu familia a este gran evento espiritual No te lo puedes perder, te esperamos, te esperamos Un evento con la garantía de sonido digital aéreo celestial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!